Hola espaltanos, bienvenidos a One Piece Unlimited World Red Vamos a continuar con la historia, tuvimos ayer una sorpresa un poco desagradable Así que vamos a ver que nos depara el futuro A ver, a quien nos vamos a llevar, nos vamos a llevar a Luffy, como siempre Frankie, nos llevamos a Frankie, no sé No sé si hemos visto a Frankie, estoy pensando, eh Va, a Usuf Y nos vamos a llevar a Chopper Nos llevamos a Usuf porque es uno de los personajes con menos nivel que tengo Y así vamos aprovechando y lo entrenamos un poquito Bueno, parece que nos esperan cositas complicadas, eh Y aquí vamos a ver, nos vamos a ver Bueno, esta va a ser Parece que un escenario Bastante, bastante Complicadillo, eh Ala, al agua para todos Uy, no lo vi tan vida ni nada Complicadito Empezamos bien, eh Mierda, no le he dado Ah Hijo de cifre Uff Mala idea acercarse a Over Muy mala idea Eh, ¿qué me han hecho? Corre, corre, perdigón Mala idea acercarse a Over Oh, me ha hecho algo Malo, 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 malo Curre Uff, no me ha dado a mí Esta sí me ha dado No me ha dado a mí No me ha dado a mí Cuidado Uy, corre, corre, corre Sí, ahora me ha trincado el cabrón Vamos 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 Muere Bien Bien Uno menos Bueno Menos hemos subido de nivel Algo salvo Algo salvo A ver Aquí ¿Qué hay? Fragmento de hielo Vamos a ver Que nos depara El siguiente escenario Si es que No me hace falta una palabra Para pasar Que no lo sé No Bueno Bueno, vamos a ver Este escenario Es bastante Grandecito Y dale Con tirarte al agua Irán Irán Uy, ahí hay algo Vale A ver, ¿qué hay por aquí? 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 Madre mía, ¿qué te ha costado? Y yo, deja de disparar Y yo, deja de disparar Y yo, deja de disparar Tío, muérete ya ¡Qué plasta el colega! A ver, ¿qué hay? Uy, chope, acaba Agua de nieve Chachi guachis No, no puedo Y yo, deja de disparar Y yo, deja de disparar ¡Vamos, chope! Dale, caña Corre, chope, dale, espera ¡Vamos, chope! ¡Vamos, chope! ¡Vamos, chope! ¡Vamos, chope! ¡Oh, qué clase! ¡Qué clase! ¡Madre mía, esto da mal rollo! ¡Da mal rollo! Da rollito de que nos van a meter una palicita curiosa. Bueno, Kizaru. ¡Uf! ¡Mal rollo! ¡Mal rollo, eh! ¡Más! 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 ¡Ah! ¡Joder! ¡Oh! ¡Qué así me ha dado el puto! ¡Ah! ¿habéis visto la leche que le he dado con la técnica? Tío, ¿pero qué es esto? ¿Será hijo de Lucifer? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uf! ¿Qué es esto? ¡Yo ho ho! ¡Ah! ¡Coco me dejé! ¡Ah! ¡Ayuda, sababu! ¡Ayuda, sababu! ¡Ayuda, suerte, suerte! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Joder, hemos dejado a nuestros compañeros atrás Bueno, ahora estoy llevando únicamente A Luffy La suerte es que está Pato Que ya sabéis que me puede recuperar algo de energía ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Oh my God! Ahora sí que me voy a cabrear Por no tener una cámara como Dios manda Por aquí no puedo Bueno, me está haciendo ir por donde le sale a él de la pepa Es un cielo ¡Madre mía de mi vida, de mi amor! Esto está jodido Bueno, aquí hay un tesoro Yo creo que este escenario lo he hecho en una misión con Boa Hancock Pero, claro, no así Bueno, empieza... ¡Wow! Malditos ¡Dios! ¡Dios! Me he cargado uno ¡Corre Luffy! Pero, ¿por qué no duele a la sala? ¡Ah! 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 Bueno, bueno, va Ha sido menos complicado Sí ¡Pato me va aquí súper bien, eh! Como veis Al menos sirve para algo Así que no le vamos a hacer asco a nuestro amiguito ¡No,この y 2! ¡No! ¡Aypenna! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué me han hecho? ¿Qué está haciendo el cabronazo ese? ¡Vamos, Luffy! ¡Ah! ¡En toda boca! ¡Wow! ¡Cuidado, cuidado! ¿Dónde va este? ¡Wow! ¡Mal rollo! ¡Odio a este tío! ¡No! ¡Me va a pillar! ¡Ah! ¡Ah! Tío, ¿dónde está? ¡¿Otra vez?! ¡Hijo de Lucifer! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ya me ha dado en toda la boca! ¡No! 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 y toda la boca vamos, solo tenemos que darles unas cuantas más vamos, seis toma vamos 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 oh qué bonito ¡Vamos! 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 ¡Episodio 8 completado! ¡Ha sido un episodio intenso! ¡Madre mía! ¡Muy chulo! ¡Este es bueno! ¡Seré el rey de los piratas! ¡Recuperación PS gradual! ¡Eso es bueno, bueno! Parece que Luffy va a ser uno de mis personajes que llevaré en el siguiente capítulo Simplemente por eso, porque es muy poderoso Es de los personajes que más utilizo También muchas veces por obligación Y eso se nota ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suena forma! ¡Vamos! a ver vamos a ir un momento a la plaza a ver que está pasando nada pues ya veremos que está pasando pues nada espaltanos ya sabéis que nos vemos por las redes sociales que son twitter barraspa3ds, facebook barraspa3ds, instagram barraspa3ds estáis aquí en el canal de youtube de espaltim y nos vemos como siempre por los foros de spaltresds.com bye bye